¿Qué cosa? Mi free Yo no sé rapiarlo, bro, no tengo ni idea, boludo Ya Por eso empecé a hacer canciones, boludo No, 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 no va a pasar No, no, vamos a hacer la semi, vamos a hacer la semi ¡Que vengan! Escuchá el batallón que se viene, pero te vas a dar cuenta Escuchen Gracias, gracias a todos Pará, 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 vamos a hacer lo siguiente Si gritan bien piola acá, antes de la final un freestyle de Diacho Alejo No, no, y bufás, amigo, todo, familia, quito calor Yo aprovecho Me quieren hacer rival a mí, no más, boludo Entonces, recibamos con un fuerte ruido a Dani vs. Duki Ven, 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 ven Dani, Duki Dani, Duki Sí, adelante Dérriten Dérriten Un fuerte aplauso para estos dos que son unas bestias ¿Querés que arranque? ¿Querés que arranque? Vá, vá, vá Vá, vá Bisham, acá Acá tenés que pudrirla todo mal, amigo Acá tenés que pudrirla La gente está ready para que la pudra Mis amigos acá al costado Y mis otros también amigos Porque somos todos amigos Vamos a hacer un re quilombo, loco Porque esto es el quinto escalón Estamos en Parque Rivadavia Meses sin estar acá Y ahora volvemos con toda esta data increíble Un aplauso por todos nosotros, bebé Así que cuando Bisham tire el beat Quiero que exploten para mis negros Mano arriba Y que se pudra Fuego Yeah, 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 yeah Voy con el Danny, heavy bro Mandando funny, you know Me sale classy, me sale nasty Mi flow, me sale bien so Negro lo hago todo el tiempo Hasta me pongo denso Como el humo que saco Esto se pone intenso Así que no pato Hasta te los cordones Porque si no te saco Quizás te opaco Negro soy malo Fumo toda esta mierda Como dedos de abano Y tengo ese plopo Esa que parezco cubano Y eso que no lo soy Y eso que no lo soy Y ahí lo mato a todos bros Y me pongo goloso Sabe lo destrozo Soy ese coloso Ando con los míos Le dicen que son grosos Obvio que lo saben Obvio que lo saben Ando en Puerto Baire Todas las ciudades Me pagan por hacer lo que me gusta Cuando entro con el flow Todos esos fecas se frustran No saben nada No saben nada Si después de todo Yo salgo de eso Que llaman lo habitual Manos arriba para el Duki Alto Warrior Que sí que fatió Todo el vecindario Pero somos todo lo contrario Mientras hago lo que me gusta La plata algo secundario Eso a mí no me interesa Más bien vengo a tirar fría A poner cartas en la mesa Al que piensa de mí No le doy bola Ni me entreza Más bien le pasó la cacerola Y dan vergüenza Tiren la bola Y están tensas Mientras que no sé Lo que piensan Porque se avergüenzan De ellos mismos Tienen un egocentrismo Sobre la mesa Yo no lo tengo Por eso ofendo A los tontos Que yo aprendo Y me ven a aprender Como quiero Siendo que me estoy rodeando De mejores raperos Como son mis compañeros ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Villa! ¡Go up! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Quinto escalón! ¡Quinto escalón! ¡Quinto escalón! ¡Quinto escalón! ¡Quinto escalón! Nada malo para el movimiento Yo inhalo y te regalo Un buen sentimiento Que tiene talento Mira que diferentes Somos en esto A vos esto Te pones tenso A mí pones suelto ¡Ey! No me como el cuento Ni ahí Yo soy como un experto Pero no es suelto free Solamente te cuento Lo que yo vi por ahí En el segmento Donde anduve Recorriendo todo segmento Y me mantuve Bajo las nubes Mientras otros se comen El cuento Yo lo lamento No soy de esos Pero los respeto Sé que tienen un progreso Y quieren hacer algo mejor De esto Sacarle un distinto provecho Quizás Pero yo pongo el peso Cuando voy a rapear Y es por eso Que soy espeso Pero hago que tu universo Se ponga por quizás Brozago provecho Con todo lo hecho Demasiado flow Ya no tengo techo Y eso sí es un hecho Bala pongo el pecho Esta es la salida Niga está yendo derecho Demasiado flow Se lo digo guayno Dicen que estoy tenso Mira como bailo Para mi joven Negro estoy ready Con esta canción ¿Qué le pasa? Bro ¿Qué le pasa? Yo tengo todo el flow Te lo muestro en la cara Este piensa que me puedo ganar Tengo la de tres negro Con mi buen Wallace Demasiado flow Vuelo sin alas Y eso los chichos Lo sabe en tu brada Eso los chichos Lo sabe en la grada Lo dice tu girl Dice que la agrada Y lo sabe en todo Ando con el dan Estos tipos tienen Un flow bestial A veces dicen Soy animal Negro vuelo Por toda la ciudad ¡Tiempo! ¡Aplauso Río Quilombo! ¡Aplauso fuerte Wancho! ¡Palo dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Primer semifinal! ¡Me vamos a fucker! Ok Acá se decide Un finalista Acá se decide Un finalista Y vamos a contarlo El cosito de los puntos Ok Ok A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Réplica! La gente lo reclama Ya boludo Se ve mucho igual Se asoma Iacho Con una cara De buen pibe Fuerte ruido Para Iacho Beatbox Fuerte aplauso Para Iacho Hermano, dale Es que, claro Pero no, no Ahora sí Ahora sí O sea Hágase Quilombo Loco Mirá Mirá este escenario O sea Ni yo quiero estar Mirá este escenario En este look Toda la gente Una mano arriba 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 Entro con todo este flow ¿Qué te pasa? Ey, man, bro ¿Quieres tener una lección? Negro te gano antes de las 10 Ando ready Tengo todo el estrés Este peca Piensa que me gana Solamente negro Hoy vas a perder Yo no quiero tus lecciones No le presto atención Ni siquiera al diccionario Ni siquiera Ando que un arma Y ya tengo varias clases De cómo ser un sicario Ey, cuánta actitud Cuánta virtud Que hay en este escenario Y hay un ataúd Justo de la medida De mi adversario Así, así Lo que dijiste Fue todo chamullo Pero yo te quiero, hermano De no buen rabia Eso es lo tuyo ¿Sabes que te mata vos? Eso sería tu orgullo Si matas a alguien Es cuando bajas los brazos Para levantar a los tuyos Decir que estoy Un chamullo Estás chamullando Más conociendo Mis mambo Más sabiendo Que estoy pensando La gente a vos te grita Porque se lo estás rogando Mientras que a mí me grita Para que sigas rapeando A vos te grita para que sigas rapeando Que eso es la verdad Y no me da gracia Después de todo Yo estoy muy fuera Fuera de control Yo no rogo na' Con mi flow Les estoy dando las gracias Vos dame las gracias Que yo te digo de nada Que aunque me hagas vos gimnasia No me ganan diez entradas Seguí intentándolo Que sos solo mi camarada Pero sentir tanto dolor Y llegar hasta acá No te sirve de nada Llegar hasta acá No me sirvió de nada Porque después de todo No te lo que yo tengo No tengo lo que yo quiero No tengo lo que yo quiero No hablo negro de tener dinero Hablo de vivir como quiero Pero me siento bien Cuando esos fake Dicen que soy demasiado buen rapero No quiero lo que ellos quieren Ellos quieren lo que yo tengo Ellos quieren saber Lo que hay en mi mente Y de la base en la cual aprendo Pero no me ofendo Sigo en esto Y por eso es que aprendo Siguiendo el camino derecho Le pongo el pecho Aunque me falte una pierna Y este rengo Aunque te falte una pierna Bueno, pam Vuela a la izquierda Hijo de puta Los puedo matar como quiero Mandándole mierda En el efecto hierba Es que yo tengo este check pa' bro Y me salen quinientas Con todo el flow Y te mando pa' afuera Porque este show es mío, bro A ver si quiero que entiendas Yo tengo mierda Vuelan mis piernas Me queda sola La derecha La necesario pa' ganarte esta contienda Y cien más Quiero que entiendas Que aunque me pegues diez piñas Nunca voy a estar en las cuerdas ¡Tiempo! ¡Aplausos, Río Quilabo! ¡Un aplauso grande para los pibes! Jurado magnífico, increíble Emocionante De la fecha Mágico, único Mágico, único Indispensable para el hip hop nacional Musical Destacado Académico A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Dani Es un fuerte ruido para Duki también, guacho Un aplauso para el quinto escalón Para Alejo Mufasa Los pide la organización Esto es resarpado, loco Esto, mira Esto es Javor Esto es Javor Esto es Javor